Se escuchan los acordes de su requinto, el maestro Carlos González, Tamagotchi. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi mil de nombres, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegue demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo? Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. Uy, 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 Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes, tú no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me despreciar Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería un corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría ¿Por qué se ríen, eh? Me distraje y ya no supe Es que se me fue, es que lo oí en un concierto y se me quedó eso No que no ¿Se te quedó eso? No, no, no ¿Se te quedó eso? No, no, no En un concierto y se le quedó eso Es que dije el lugar de ser solo, dije sola Por eso todos estaban riendo Tal vez mañana despiertes sola, dije el lugar de ser sola Le traicionó el subconsciente Dijo si aquellos están agarrados de la mano y ahí ¿Por qué yo no? Además no hay edad para cambiar Sí No sé No sé